y la mía claro se quedó como que pasó con la gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo bueno gente como están como están gente que alegría volver a encontrarlos a hablar así no volver a hablar así no como más más chismas tranca como verán no estoy en mi setup estoy en mi cuarto que le puse un poco de luz ahí atrás y ese banquito queda como el culo lo voy a sacar ahora después un par de luzes ahí atrás para que quede más más linda la cosa igual este no va a ser mi setup definitivo ni en pedo ni en pedo lo estoy intentando arreglar todo el cuarto para que quede más lindo ustedes viste y ustedes puedan ver estoy intentando darle al canal un poco más de viste de cosas copadas boludo como más iluminación viste como grabar con otras cosas mi viejo me trajo una cámara pero no sé qué pasó no la supe prender no pero no pude pero no pude no pude la verdad porque no me dio la cabeza siéndole sincero todavía no me la cabeza para una cámara pero con el celular por ahora voy bien el día de hoy nos encontramos para una nueva secuencia no como digo yo las secuen las famosas secuencias el día de hoy es una secuencia que me parece muy entretenida hoy vamos a hablar de cuando se me cayeron los dientes cuando se me rompieron los dientes mejor dicho bueno vamos a ponernos en como sirve les digo yo en autos no en contexto acuerdo del año 2007-2008 más o menos fue yo estaba en plena grabación de casi ángeles no creo estamos pasando la primera temporada la segunda y yo en ese interín dije voy a ser voy a hacer fútbol voy a hacer fútbol porque me encanta el fútbol entonces yo dije bueno donde empiezo bueno empiezo en tal lugar empiezo en tal lugar bueno empecé una jueguita de babi fútbol de acá cerca de mi casa entonces que bueno empiezo ahí a mis amigos que punke pan hermoso divino resulta que voy a los entrenamientos que yo que punke pan que punke pan y uno de esos días de entrenamiento jugábamos un partido y yo no soy bueno cuando el fútbol pero de pendejo un poco mejor de pendejo un poquito mejor y como era chiquitito capaz viste pisaba la pelota jugaba vieron se entiende mal entonces resulta que estamos jugando así entonces hay un chabón que me saca a dos cabezas teniendo teniendo ocho años teniendo ocho años me llamaba dos cabezas es más era más alto que yo ahora que tampoco es la gran cosa no pero para los ocho años es un montón entonces yo intento amagar el buen hombre este lo intento amagar le piso la pelota y cuando le piso la pelota que estoy pisando por arriba el loco me codea yo caigo piso la pelota con el con el empuje y la pelota pisada me voy con envión y me clavo los dientes así que me dice así se roto los tedien roto los tedien tenía el labio así todo así yo con el labio y sin las dos paletas y toda la boca será era rocky vieron se paró todo ahí quedé yo muy loca la secuencia porque yo estaba sentado en las gradas esperando que me vaya a buscar mi viejo para llevarme a la clínica pues yo tenía el labio así era oscuro estaba así y todos mis compañeritos en ese momento buscando mis dientes porque yo no tenía estos dientes se me habían roto no tenía los dientes entonces era gracioso porque yo estaba muerto y todos en la cancha todos en la cancha qué mala leche justo las chicas las chicas con sus ruidos qué hermosas pero son la cosa más como decirles empáticas no como que se ponen siempre en mi lugar ellas hasta recién mamá estaba mirando una serie igual también y yo voy a poner a grabar lo dije chicas voy a grabar dale me dijeron ahora hablan en voz alta al posto yo creo que me odian figurita y mi hermana me odian nunca les hice nada yo no piense que yo mira me odian boludo bueno sigo entonces sigo como se puede a los perros vecinos la cancha de tomar entonces resulta que veo que sabía pero que se está grabando por dudas no son sabía que está grabando yo no reposito la maldad no me va a superar la maldad no me va a superar la maldad bueno entonces resulta que están todos los niños buscando mis dientes por toda la cancha hasta que sea mi padre ya mi padre y el buen hombre el entrenador le dice que cuando puedan de vuelta me traen la camiseta no te lo sellamos nunca más y la que me está de mierda nunca más hijo de puta y nunca más volví a pensar ese lugar de mierda obviamente cuando me llevan a mí a ir al cirujano plástico porque tienen labios no estaba mal era poco peche y que era mi tío lo desalojando plástico y mi tío me dice che escuchame hay que coser que de yo le digo bueno vale coseme que de yo pimbi me inyecta la anestesia no 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 el dolor de la anestesia el dolor me clava la anestesia puntito 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 me hacen ocho puntos más o menos diez y me dicen bueno te vamos a la anestesia una vez más porque te faltan más puntos y viste como eh yo le digo no no hacemos los puntos que quedan sin anestesia entonces resulta que mi tío va y me dice no para no te puedo seguir cosiendo por qué porque los dientes que te faltaban los te ves adentro del labio claro yo me cogí así y se metieron a dos paletas adentro del labio entonces yo tenía tan hinchado porque tenía dos paletas adentro del labio señor a ver si tengo una barquita todavía ve una barquita ahí entonces resulta que le digo sí bueno hacerme los puntos que sacame los dientes y hacerme los puntos que quedan sin anestesia por favor para que fue un dolor ya este ese fue un dolor gente no no lo peor del mundo y después tuve que ir a la casa de mi tía que mi tía es dentista tengo un tío cirujano plástico y una tía dentista a decirle negra ponerme las paletas porque yo estaba trabajando en ese momento bueno me ponen las paletas qué sé yo que pon que pan listo listo pero esto no no quedó acá porque qué pasa hasta los 18 años yo no podía hacer los dientes bien porque tenía que terminar de crecer mis bocas yo tenía 8 entonces hasta los 18 años no pensaron los dientes que no se me caigan entonces cada que yo cada dos años se me caía con un golpe se me caía viste entonces resulta que muchas veces después de eso se me duraron a caer los dientes se me cayeron dos veces en mi cumpleaños una vez el día antes después en otro cumpleaños Paco mi amigo Paco mi mejor amigo de toda la vida me tiró una gorra una gorra y con la visera me dan un diente encima se habían caído las dos paletas eso quiere decir que se podía caer cualquier paleta entienden me acuerdo que otra vez Tommy Ross en consentidos grabando no sé qué me hizo y me rompió las paletas también no 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 se me rompían siempre pero cuál fue la gota que rebalsó el vaso resulta que estábamos en pinamar son pareja son pareja yo me fui el primer año de novio a pinamar y resulta que hay una chica que yo antes de poner novio tenía onda con la flaca pero yo de novio ustedes saben que yo soy el mejor novio del mundo y que yo jamás acabaría mi novia entonces resulta que esta mina está como con ganas evite de estar con el rey entonces yo no le iba a dar el gusto pero bueno es era como éramos todos muy cercanos que yo su grupo de amigos con mi grupo de amigos entonces la piba venía a previar que yo que pum que pam pero yo no iba a hacer nunca nada pero la mina siempre viste me tiraba me tiraba me tiraba me tiraba me tiraba y yo me hacía el pelotudo pero la mina me tiraba una noche dijimos bueno viene a previar esta chica yo bueno dale a fu no pasa nada e hicimos horas antes unas pizzas la pizza yo la comí así así la comí la pizza y no me di cuenta me olvidé mis dientes por no sé cuántas veces porque ya tenía 18 y eso quiere decir que ese año me hacían los dientes que ya se quedaban para siempre y resulta que me muerto el culo de la pizza el culito de la pizza y se me rompe se me rompe una paleta 9 y media de la noche en pinamar qué mierda algo pero yo tenía media paleta de rota señor entonces era como no puedo hacer nada con media paleta porque yo encima inseguridad no podía hacer nada sin media paleta no quería salir porque le faltaba un pedazo de dientes señor no se lo pides no pasa nada amigo sos fachero igual no pasa una no sonrías mucho ya está una puta madre resulta que le digo bueno ya está no pasa nada fui a caminar tipo dos horas por pinamar a ver si encontraba abierto nada bien las chicas estas y está todo oscuro entonces eso es un poco pero yo estaba bajoneado yo estaba como anímicamente estaba destruido vieron porque bueno boludo inseguridad es mías viste como es les digo a los pibes no yo me quedo amigo y seguro guacho si los pibes me bancaron porque me entendían el fla entonces fue tipo no pasa nada amigo olvídate y viene esta chica vamos a ponerle nombre nevila nevila de nombre nevila viene vila y me dice vos te quedas le digo si me siento un poco mal prefiero quedarme hoy me dice bueno yo me quedo como como que yo me quedo como perro yo me dio no no hace falta que te quedes yo puteando la vida no te quedes no boludo me quedo con vos puta madre entonces resulta que una mía dice algo después te quedas yo también me quedo entonces yo dije bueno ahí tengo por unos dos y un amigo me dice boludo escuchame queda tranquilo yo te banco me quedo con vos yo le digo amigo gracias papá gracias gracias amigo entonces ya está mi amigo habla toda la noche yo me quedo callado como un pelotudo mi amigo claro habló toda la noche pero habló con una se la chamuyó y se la llevó y que le decía amigo no te voy a dejar sin tuki tuki porque porque yo estoy haciendo un diente no puedo boludo entonces que no ya está me la tengo que bancar con un señor pero qué pasaba yo tenía el diente pues yo lo tenía le hacía presión así para que se me quede ahí viste y no se me caiga porque si yo se iba a sacar la presión se me caía media paleta señor yo estaba desesperado porque me dejan solo y ya estaba todo prendido porque se había pinchado viste el presa se ha venido dos pies al boliche que se yo yo le hablaba así tipo no claro y todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo y si me reiera tipo desesperación desesperación hasta que en una vuelta le hablo y me saco la lengua en segundo plumbi entonces lo voy a interpretar para que sepan cómo fue pero acuérdense cuando corto de hablar y después me cayó el diente no por así así entienden me levanté y me fui y la mía claro se quedó como que pasó le dije no volviendo escuchaste y se lo que pasó le digo ay volvete si que dejó la llave de gas abierta para tanto imagínense que fue así tipo no hubo explicación no hubo explicación nada seguimos hablando pero yo no quería ir más entonces yo le empecé a tirar no me siento un poco mal viste prefiero acostarme y si querés que vaya con vos un rato no porque claro yo estaba pareja que le iba a decir a mi novia no 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 me acosté con una piba que me tiene ganas solamente porque me quería cuidar no cómo le voy a decir eso a mi novia entonces un momento de desesperación entonces resulta que no 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 me queda un rato más yo diciendo amigo por favor hacerle alán rayo mcqueen no soy veloz soy veloz y baja rápido por favor de la pido soy veloz y de vuelta y no sé si se me cae el tedial de vuelta y yo la puta madre y es lo mismo y ese tipo me lleva me lleva y me dice que pasó le digo no no voy al baño un segundo voy al baño y en realidad fui y le dije amigo amigo por favor mi amigo ya le ha terminado rápido amigo una bestia jugó una jugó rápido el chabón pobrecito salfame de esta amigo salcame de acá porque claro la mina no es que yo tenga confianza con la mina para decirle tipo che se me cayó un diente entendés encima la mina como que yo le parecía un tipo atractivo entonces como que no quería mostrar tipo che me falta un diente decía tampoco tiene tanta confianza no es que es mi amiga no 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 era mi amiga bajo de vuelta se me vuelve a caer no me acuerdo que excusa metí pero la mía está como medio flasheada no ahí baja mi amigo que yo y se queda aislando con nosotros y yo tipo che ahora que están todos acá me voy a acostar me tira de vuelta no crees que vaya no quiero que vengas no quiero que vengas entonces resulta que después le contó mi amigo le dijo boludo no no estaba re raro se levantaba de la nada pasó algo tipo le está pasando algo en la casa o algo así mi amigo tipo no no se sentía muy mal capaz estaba medio perseguido por cosas se peló con la novia mentira mi amigo quería hacerme gancho con la piba solamente pero nada 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 claro yo me faltaba un diente me faltaba un bien tenía tenía una media paleta afuera señora resulta que después de eso no no se me cayó más porque después ya está me hice todo lo definitivo que yo y no se me cayó más pero esa vez boludo qué vergüenza la puta madre la puta madre qué vergüenza así que nada gente hasta acá el día de hoy estoy como estoy muy metido con lo que viene a ser la próxima canción quiero que lo sepan estudia nada espero que apoyen la canción como apoyan mis vídeos se los pido por favor por favor por favor por favor así que si quieren acá abajo tienen el link a mi canal de youtube de música para escuchar toda mi música no está en todas las plataformas digitales así que nada gente hasta acá el vídeo de hoy espero que lo hayan disfrutado les ha gustado lo hago con mucho cariño con mucho amor y nada nos en el próximo vídeo exo exo y sin mi cartas al y cuando yo supe de ti y que es para mí